Los bombardeos no dan tregua en la franja de Gaza luego de casi tres meses de conflicto. El Ministerio de Salud del territorio palestino da cuenta de más de 22.000 muertos. La guerra se desencadenó tras el ataque sorpresa de comandos del grupo islamista Hamas en Israel, que dejó cerca de 1.140 personas muertas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes de Hamas también capturaron a unas 250 personas. El ejército israelí informó el jueves que tres de sus conacionales que habían sido declarados desaparecidos están retenidos como rehenes en la franja de Gaza, con lo que suman 132 las personas que siguen en manos de Hamas. Los temores a una expansión del conflicto crecieron tras el asesinato de Saleh al-Aruri, el número dos de Hamas, el martes en Líbano, donde un millar de personas acudieron a su funeral. Hamas es un movimiento que no resulta afectado por la ausencia de líderes. Este movimiento siempre ha antepuesto a sus líderes antes que a sus soldados para satisfacer a Dios. Vamos a continuar el camino y este asesinato solo incrementará nuestra fuerza y resistencia para completar el camino de la liberación de Palestina. En Irán, al menos 84 personas murieron el miércoles en un atentado con explosivos reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Las bombas estallaron cuando una multitud conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani por un dron estadounidense en 2020. Washington anunció que el secretario de Estado, Antony Blinken, realizará una visita a cinco países árabes, el enclave palestino de Cisjordania, Turquía y Grecia, además de hacer una escala en Israel. Se concentrará, como lo ha hecho desde el 7 de octubre, en prevenir que el conflicto se expanda, discutirá pasos específicos que algunos actores pueden tomar, incluyendo cómo pueden influir a otros en la región para evitar una escalada. A nadie, ni a Israel, ni a la región, ni al mundo beneficia que este conflicto se expanda más allá de Gaza. El conflicto ha desatado una grave crisis humanitaria en la franja de Gaza, donde un 80% de sus 2.400.000 habitantes viven desplazados y abarrotados en campamentos improvisados.